Hola amigos, soy yo otra vez. Para los que no me conocen, me llamo Yana y me puse mi apellido mexicana porque amo muchísimo a México y nos encontramos en el rinconcito Viva México, donde estamos promoviendo todo que tiene que ver con México, platicando de diferentes cosas. Y en esta ocasión vamos a ver juntos un monólogo de Franco. Pues no precisamente ver, porque yo quiero, tal vez se dieron cuenta que mis reacciones se ven diferentes como las de los demás, porque yo no puedo ver. Si no saben esta parte de mí, pues eso es la razón. Por lo que no aparece el video atrás de mis espaldas y yo en un pequeño cuadrito. Entonces quiero que perciban lo que percibo yo. Y pues, ¿qué título elegimos, Diego? Este se llama Diferencias del Lenguaje y Tacos de Trompo. Lenguaje, creo que se refiere al español, ¿no? Me parece que de inglés, ¿no? O de español, porque aquí tienen diferentes palabras en diferentes... partes de México, ¿no? Sí. Pues a ver quién tiene razón. Échale, Diego. Aquí en Nuevo León tuve que aprender otro idioma, porque a pesar de que hablamos todos español en México, no hablamos el mismo lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo se le dice aquí en Monterrey al que paga la cuenta? No pendejos, ¿no? Aquí se dice pichar, ¿no? Yo picho es yo invito. O sea, yo les picho a todos, yo les pago a todos. En el sur... ¿Qué no? ¿O qué dicen? No sé. No, si están empinados, díganme los ayunos. Al chile dicen, no traen lana, ¿pa qué chingados van a un bar? Oye. Ah, sí. En el sur no se dice pichar, se dice disparar. Aquí se dice te picho una soda, allá se dice te disparo un chesco. Tú llegas aquí diciendo yo disparo, todos se van con el chingado. Ya entendí, se estaban burlando como que se están gritando a él, ¿no? En mi pueblo pichar es una grosería. Es la manera vulgar de decir hacer el amor. Entonces el que va a pichar, pues va contento. Oye. En Juan Clamore los... Pero la gente, mi susto, cuando llegué a Monterrey, el primer semestre en prepa, me dice un compañero, vamos a la cafetería y te picho algo. Oye. Chingado. No, ya va a almacenar, puto de perdido. Inviertele, no mames. No me lo vas a creer. Qué susto también o qué incómodo fue la primera vez que fui a comprar unos tacos. Tacos esquineros. Llegué con el taquero, ¿no? Le digo, mi hermano, buenas noches. ¿Me das unos tacos al pastor? Y el taquero, ¡ah! Llego a chingar, no español. Dije, ¿cómo es frontera? No volvieron todos a hablar en inglés, no mames. Dije, si traigo pa' defenderme, ¿no? Dije, hi. Hi, Juan, please. And... Taquito. O sea, no uno, güey. Five, yo, y five, la vieja. Entonces serían ten taquitos, ¿no? Y please. A los taquitos, ya más fluido, ¿no? Put some... Ay, ayúdame, verbo to be. Put some marrano. ¿Qué put some qué? Marrano. De porky, no sé cómo se dice en inglés. El que tienes ahí dando spinning. El que va a estar todo confundido, ¿no? De trompo. Y yo, yes, de trompo. Le pregunté a una hija, ¿qué chinga le dicen trompo a los tacos al pastor? Me dice, ah, es que esa madre tiene forma de trompo. Y yo, chinga, ¿sí? Que bueno, si le dieron forma de silla al cerro, pues no hay pedo, ¿no? No por grosero, pero yo cuando llegué, dice, ¿cuál pinche silla no la veo? Ya me dijo un amigo, silla de montar, pendejo. Y, ah... Sí parece. Pues pónganle el cerro de la silla de montar, no sean huevones. Vivo en San Nicolás, güey. Cuando me dijeron, ya hice el cerro del topo, dije, no mames, no parece. Me dijo, topo chico, pendejo. Tampoco parece un mineral, no mames. Me encantó que aquí en Nuevo León toman una palabra y se le dan como 15 significados. Entonces, es difícil saber de qué te hablan. Por ejemplo, la palabra pedo. Así como suena, ¿no? En mi tierra, pedo es lo que es, ¿no? Dicen por ahí un aire ligero que sale del agujero. O como dicen los poetas, el alma de un frijolito que se va al cielo. O como dicen los putos, ¿no? Es el suspiro de la nalga enamorada. Qué definiciones. Pero yo estaba, tenía meses aquí en Monterrey, ¿no? Estaba en la banca de un parque, echando un cigarro. Y llega un güey que acaba de conocer, ¿no? Y se me acerca y me dice, ¿qué pedo? Y yo no fui, güey. Llegó contigo, culero, ¿no? El que primero lo huele, abajo lo tiene. Y su hermano me dice, vamos a ir a agarrar el pedo. ¿Quieres ir? Ahí sí me dio curiosidad, güey, ¿no? Me llevo un frasco, ¿cómo le haces? ¿Qué pasa? Para ganarle, ¿no? ¿Qué pasa con estos cabrones? Y a tomar. Y luego dice el vato, vamos a ir a un bar donde una vieja una vez me tiró pedo. Qué asco, güey. Y luego el hermanillo dice, no, a lo mejor no, porque ahí una vez me la hicieron de pedo. Yo le dije, pídelos de trompo, así se dice aquí, güey. Y les pregunté, ¿están muy lejos? Y me dice uno, no, vamos de pedo. Ahí sí me mortifique, güey, porque yo una vez fui de diablito, ¿no, bro? Un Halloween. ¿Cómo vas de pedo? No me imagino llegar a la Casa Encantada, por ejemplo, o a Caperucita, para no darle bola a nadie. Oye, ¿me hacen disfraz de pedo? Está claro, ¿no? Y te disfrazas de pedo, y en la fiesta todos se te quedan viendo raro. Qué pedo, ¿no? Y te viene sacado de una buena noche, vine de pedo. Tienes que buscar un güey que vaya de culo para hacer juego, ¿no? Y les dije, mejor no voy. Dijo uno, no, ni pedo. Ahí terminó, estuvo cortito ya, pero muy bueno. Pues sí, y sí es cierto, ¿no? Que igual yo me di cuenta que una palabra puede tener muchísimos significados aquí en México. Ahorita estoy pensando que una amiguita me dijo que, pues, los... ¿Qué son esas cosas que se comen, que te encanta comer con guacamole? Digo. ¿Qué cositas? Lo de cernita. ¿Carnitas? No, con guacamole que son... ¿Tierritas? No, son cosas grandes y luego los rompes. ¿Chicharrón? Chicharrón, sí. Y me dijo una amiguita que creo que... No sé si estoy mal, coríjenme, que en Durango, eso es una grosería que dicen durito o duro. Y que, pues, su nuera vino a otro estado y pidió, no sé, un cuarto de duro y que se lo quedó viéndolo a la persona vendiéndole. Entonces, sí, pues, sí es importante que sepa uno aquí, hasta allá en México, qué significado tiene la misma palabra en diferentes partes, ¿no? Y también, pues, en toda América Latina también hay luego diferencias, ¿no? Por allá escuché que no conviene decir cajeta en Argentina, ¿no? Y hay otros ejemplos más, Diego. Pues, en Perú, no decir cachar o te caché. ¿No? No, significa otra cosa. Pues, sí, lo que significa en España coger, en México es otra cosa. Entonces, aguas que, ¿cómo dicen? Porque eso es cachar en Perú. ¿Ah, sí? Sí. Pero a mí, hasta ahorita, no me pasó muchas veces que me quemaría, ¿verdad, Diego? No. Tengo mucho, mucho cuidado. Pues, ojalá que les gustó la reacción. Si todavía no son la familia, mi familia de YouTube, suscríbanse para que les lleguen notificaciones cuando subimos contenidos nuevos. Les mando muchos saludos y abrazos y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.